Buenas noches amigos y gracias por asistir. Mi nombre es Arnaldo Moisés Cruz Moreno, soy estudiante de psicología y estoy en el segundo ciclo. Les presento continuación una dinámica integradora que se llama corre y arma la palabra. Básicamente tienen que hacer lo siguiente, son dos equipos, cada equipo tiene su color respectivo, naranja y azul, entonces cada globo contiene una palabra desordenada, lo que tienen que hacer es trasladar el globo a su mesa, armarlo y colocarlo en cada cartulina que tienen por equipo. Gana el equipo que haya armado todas las palabras en el tiempo que es límite, que se le establece y el ganador va a recibir un premio sorpresa, así que lo que queremos aquí es que trabajen en equipo, sean unidos y logren el objetivo propuesto. Así que empezamos, ¿están comprendidos o quieres que les explique nuevamente? ¿Comprendieron? Sí. ¿Sí? Sí. Listo, muy bien, entonces vamos, vamos a la dinámica. Ya. Listo equipo azul, equipo naranja, ¿están listos? Sí, estamos listos. Ya, muy bien, entonces empiezan 5 minutos para que este juego acabe, ¿ok? En este lapso de tiempo tienen que tener todo armado. En 3, 2, 1, listo. ¡No! 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 Tiene que armar la palabra, señor. Tiene que armar la palabra. ¡Va a ver su nota! ¡No, no, no! ¡No, no. No, 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 no. ¡No! ¡No, por eso! Ya que se equivocaba ahí. ¡Listo! A ver. ¡No, no, no, no! ¡Tío! Tiene que armar la palabra. Tiene que armar la palabra, una vez armada la palabra, y colocó una cartulina encima por Así es que loco. Ya. Ya. ¡Oye! 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 Una vez armadas las palabras, el quinto de mi propio. ¿Quién es que es loco? Ya. Todavía, todavía. Todavía, todavía. Todavía, todavía, todavía. ¡Oye! 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 ¡Airo de pie! ¡Rajo! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Rajo! ¡Ya! ¿Nos estamos llegando? ¡Word! ¡Nos vemos! ¡Tres! Una vez armada la palabra, recién fue en el tiempo, loco. Escúchame, la persona que está armando la palabra tiene que dar la orden. Le tiene que dar la orden. Ya Diego, corre. ¡Apayo! 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 ¡Suscríbete! ¡Apayo! ¡Llópe! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Acabó, acabó, acabó! Bueno, concluido el juego, vamos a ver quién ha sido el ganador. Muy bien. Torta y Aleuno. La última palabra era regla. Entonces, el equipo azul tiene tres aciertos. Y jabón. Muy bien. Tienes cuatro aciertos, por lo cual el ganador es el equipo... ¡Naranja! ¡Aplausos por el equipo naranja! ¡Bravo, bravo! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Tú también! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! Oh, oh.